El fútbol club Magdeburgo, es un auténtico especialista en lo que a finales de copa se refiere. De sus 18 finales de copa a nivel internacional, nacional y regional, solo ha perdido dos, ambas contra el Galle de Alemania. Oficialmente fue fundado en 1965. Mediante una escisión de la sección de fútbol del SC Magdeburgo y se convirtió en un club exclusivamente de fútbol, llamado Primero Fútbol Club Magdeburg. El club cuenta actualmente con 6.500 socios. Sus partidos los disputa desde 2007 en el MDCC Arena, con capacidad para 25.910 espectadores. El Magdeburgo es uno de los equipos que más éxito ha tenido, en la antigua República Democrática Alemana. Con excepción de la temporada 1966-67, el club siempre jugaba en la máxima categoría de Alemania Oriental, la DDR-Oberliga. En tres ocasiones, en 1972, 1974 y 1975, lograron conquistar la Oberliga de la DDR. También conquistaron siete copas de Alemania Oriental, lo que supone el récord de títulos junto con el Dinamo Dresde. Sin embargo, su mayor éxito, llegó en 1974, al alzarse y levantar la recopa de Europa, ganando sorprendentemente la final por 2-0 contra el Milán. Es el único club de la antigua RDA, que ha logrado un título europeo. Ya por ese hecho, el club es uno de los grandes. Después de la reunificación alemana, el club estuvo jugando de 1990 a 2015 en ligas regionales amateur. En 2015 logra dar el salto al fútbol profesional, y asciende a la tercera Bundesliga, donde actualmente juega. El Magdeburgo fue el primer equipo de la RDA, que pudo revalidar su título de campeón de Copa en 1965. La década de los 70 fue sin duda, la mejor del Magdeburgo, donde ganaron la mayoría de sus título. Junto con el Celtic Glasgow de 1967, el Magdeburgo es el único club que ganó un título europeo, exclusivamente con jugadores de su región, un hecho que hasta para el fútbol de la RDA fue excepcional. En la Copa de la Alemania reunificada, hicieron aparecer los titulares, cuando en 2001 lograron echar de la Copa al Colonia, al Bayern de Múnich y al Karlsruhe, siendo solamente superado en cuartos de final por el Schalke. Aparte de ganar la Recopa, el club ha tenido muy buenas actuaciones llegando a cuartos de final en cuatro ocasiones, dos en la Recopa y dos en la Copa de la UEFA. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta. Gracias. 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 Gracias.